Hola, con ustedes el canal MadScience, y hoy les mostraremos lo que sucedería si insecto palaostrañano se encuentra con un escorpión. ¿El depredador atacará a su casa? ¿Serán capaces de llevarse bien en un mismo territorio? ¿Está interesante? Vamos ahí. El vídeo es informativo y no promueve a la violencia. El vídeo muestra el comportamiento de los escorpiones, los insectos palaostrañanos y otros animales. El primer paso es preparar un lugar para el encuentro. Decidimos usar un acuario regular, ya que previamente había vertido arena y aquí colocamos una pequeña tabla de madera. Primero, presentaremos al héroe del vídeo con otros tipos de animales. Y comencemos con el dragón barbudo. Esta última al principio al parecer, ni siquiera se dio cuenta de que no estaba sola en el acuario. Más tarde, el lagarto notó a su vecino, que se manifestó en un comportamiento más vivo. Después de media hora, el dragón barbudo se acostumbró por completo, a veces observaba al insecto palaostrañano con interés, a veces sin reaccionar ante él. Esto obviamente no sintió ninguna amenaza de su parte. Por cierto, el dragón barbudo todavía no tiene nombre. Escojamos un nombre juntos. Escriban sus opciones en los comentarios, y ciertamente anunciaremos las más interesantes en el próximo vídeo. Regresemos a nuestro insecto palaostrañano. El siguiente invitado ya se está haciendo su entrada. Esta vez el gecko. Recordemos que el palaostrañano es considerado como uno de los insectos más grandes del mundo. En comparación con él, el pequeño gecko parece diminuto. A pesar de la diferencia de tamaño, los animales se acostumbraron rápidamente y no mostraron agresividad. El próximo invitado en el acuario es una cucaracha cubana. Sus dimensiones pueden alcanzar los 8 centímetros al igual que el palo australiano, esta especie pertenece a los grandes insectos. Aunque en nuestro caso particular, la cucaracha, por supuesto, en dimensiones pierde significativamente. Tenga en cuenta que ahora el palo australiano decidió montar a la cucaracha como a caballo, cuando por lo general suele ser al contrario, tratan de usar al palo australiano como medio de transporte. Me pregunto qué nombre le darían al insecto palo australiano. Escribe tus opciones en los comentarios. Y ahora pasamos a lo más importante. Es hora de organizar una reunión del insecto palo con un escorpión. Este último anteriormente parecía enorme, pero el contexto con el insecto palo, ya no se ve tan impresionante. ¿Cómo se comportará? ¿Atacará el escorpión al insecto palo? ¿O, por el contrario, tendrá miedo de una posible amenaza de un insecto más grande? Vamos a verlo. Al principio, ninguno hizo nada. Después de eso, los insectos por alguna razón comenzaron a copiar el comportamiento del otro. El escorpión se comporta de manera bastante activa, estudia al insecto palo, pero no tiene prisa por atacar. Después de un momento, el depredador caminó a lo largo de su presa, sin reaccionar de ninguna manera. Quizás todo esté en el mecanismo protector del insecto palo australiano. Exteriormente, es muy similar a una hoja seca y, como regla, no causa ningún interés en los insectívoros. En caso de peligro, los ejemplares de esta especie se colocan de tal manera que parecen una espina. Por lo tanto, para un depredador se ven aún menos atractivos. Un poco más tarde, el escorpión se movió hacia el insecto palo australiano y lo siguió. Lo más probable es que ni siquiera lo perciba como un ser vivo, tomándolo como una hoja seca. El disfraz del insecto palo funcionó bien. Observe cómo el escorpión intentó arrastrarse debajo del palo. Este último agarró firmemente el caparazón quillenoso del depredador. Al mismo tiempo, parece que al insecto palo le gusta montar al escorpión. Es de destacar que el depredador no intenta picar al arrogante que lo montó, aunque claramente tiene esa oportunidad. Probablemente, como se mencionó anteriormente, el escorpión ve un palo con hoja de un árbol que de alguna manera se pegó a su espalda. No se sabe cuánto duraría este rodeo, el insecto palo no iba a bajarse voluntariamente. En algún momento, el escorpión incluso funció la cola de manera extraña y divertida. Anteriormente, no notamos esto en su comportamiento. Se decidió detener el experimento y enviar a los participantes de regreso a este insectario. Estábamos convencidos de que el escorpión se comporta pacíficamente cuando está junto con el palo insecto australiano y no muestra agresión. Me preguntó cómo se comportaría si hubiera otro depredador peligroso al contrario. Por ejemplo, una mantis. ¿Quieres ver este enfrentamiento? Escriba en los comentarios la palabra si, quiero. Eso es todo por hoy. Si te pareció interesante, haz clic en me gusta y comparte el vídeo con tus amigos. ¿Quieres más vídeos sobre vida salvaje? Suscríbete a nuestro canal y presione la campanita para no perderse nuestros nuevos vídeos. Con ustedes se despide MoScience Channel. Gracias por vernos y hasta pronto.